No, pues que no solamente por esto... ¿La contratarías en alguna de tus empresas para gestionarlas? No, desde luego que no, pero aparte el currículum no empieza o acaba aquí, sino que empieza o acaba antes. Empieza cuando cesa Pérez de los Cobos, por órdenes evidentemente del íncrito señor ministro del Interior, y cuando también intenta de alguna manera cesar y acaba con él, con el coronel Torresano que... Bueno, su currículum realmente nos podemos ir antes, porque su jefe como consejero en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en la Junta de Andalucía, es un señor que está en estos momentos condenado a siete años de prisión por los ERE, ese era su jefe. Y de ahí pasa directamente a la Dirección General de la Guardia Civil y se encuentra que no es nada más que la mano ejecutora de un señor que se llama Marlaska. A partir de ahí viene también, están el tema de los cuarteles de la Guardia Civil, y posteriormente, curiosamente, este incremento patrimonial que viene a comprar un ático de 1,4 millones, un piso de 300.000, en fin, encontrar al marido ya imputado junto a los hermanos, con lo cual yo pienso que esta persona, presuntamente ha cometido estos delitos, por así decirlo, esta persona no es que tenía que haber dimitido, es que no tenía ni que haber entrado directamente en la Dirección General de la Guardia Civil.